Buenas noches, vale. ¿Es el caimán de este río? Sí, está el caimán. ¿Es el caimán? ¿Es muy pequeña esta el caimán? No, nada. Allá adelante está Tobago Por ahí Así se pueden ver Yo vengo caminando por aquí Y de pronto me consigo Porque hay un hueco Hay un hueco Y al hueco lo pusieron en una tubería Y el hueco respira ¿Cómo que lo tiene? La piedra respira Y es que cuando la marea viene Cuando la marea viene Es que la vaina es un pelo escalofriante Y la marea sube más o menos por ahí Y por debajo debe ser que hay como una cueva Un hueco o algo así Y le hicieron Es que si lo pudieran ustedes sentir Vamos a ver si se puede ver Mira Aquí va Aquí va Aquí va a colocar el sombrero Y ya van a ver Cómo el sombrero va a ser Ahí viene 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 La ola está Llegan ¿Ves? Wow Yo no había visto Bueno yo creo que voy a comenzar a subir nuevamente Fue Bueno aquí la gente está parada Para acá Es un poco riesgoso aquí Como uno se baja Vamos a ver Fue Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sé si lo pueden ver Por allá Por ahí está Tobago Derecho En el horizonte Básicamente cuando vienes del faro vienes caminando por todo este paraje que está acá Baja por aquí por donde está toda esta gente Y bajando a esta zona Hacia la parte de allá es donde se encuentra el Lo que les acabo de mostrar Con el Bueno aquí voy a bajar un poquito Otra vez Pero es prácticamente lo que Les acabo de mostrar el hoyo Respirando a través del De ahí De verdad Bueno Es más o menos por ahí abajo ¿Van y Jorge? Bueno aquí estoy yo tratando de bajar Por aquí Y aquí estoy yo tratando de bajar Y aquí estoy yo tratando de bajar Y aquí estoy yo tratando de bajar Es como que igual yo estoy con varios sueños en la Es como que abajo hay una cueva Vamos a ver como va Allí está el hueco Ese es el hueco que les acabo de comentar Si lo vieron Eso es lo que hace ese sonido Al ser que un dragón estuviera respirando Claramente con el mantenimiento adecuado Aquí se puede hacer tremendo Tremendo lugar turístico De verdad que ya de por si la gente viene La gente local Pero la gente de otros países Esto se puede acomodar, limpiar Cambiar los colores Hay matas de uberos Está bien interesante todo este sitio Hay un faro bastante antiguo Si ven la luz ahí funciona No es un faro de los que estamos acostumbrados a ver Estos de televisión Y famosos con la luz gigantesca Pero funciona Disculpen el movimiento de la cámara Pero a veces estos detalles El tiempo Nos gana Este es como Digamos que el de Margarita Es Unas tres veces más grande que este Pero esto puede aprovecharse muy bien No es un par de los que estamos acostumbrados a ver ¡Si saludo! ¡Si saludo! ¡Si saludo! ¡Suscríbete al fromil sufficiently! 프 Tony ¡A poo Amen en el vídeo! ¡ién Bueno, se puede decir que estoy más o menos complacido porque estoy viendo bastantes cosas interesantes aquí, pero seguir grabando, no cometer ciertos errores. Se puede desarrollar algo bastante interesante, un desarrollo turístico, arreglando todas las cosas acá. Claro, esto está muy lejos, separado de todo, pero no estaría nada mal. Las adyacencias, la construcción de algún pequeño hotel o resort, alguna zona cercana que traiga a la gente acá. Porque tiene, bueno, esto es como los baños hechos de un container, los tanques de agua. Hay varias cosas aquí bastante interesantes que se pueden aprovechar. Mira, se puede rescatar incluso eso que está allí. Eso se puede rescatar. Y para distintos fines de desarrollo turístico. Está bastante interesante. Bueno, chau.